bueno después de de ver este hecho el hoyo y poner el tomacorriente lo termine con concreto porque esto es concreto mire que bonito que quedo a pesar de que soy electricista también sé terminar el concretador una pintura y una vaina y queda como textura eso va a la tradición ahí y atrás de la tradición y todavía le falta la tapita que la tapita está aquí dice que la dice